Comenzar desde cero puede parecer simple. No tienes nada, pero tampoco debes nada. Pero, ¿qué pasa cuando tienes que empezar desde menos 400 mil dólares? En 2008, esa fue mi realidad. Perdí todo lo que tenía y todo lo que no tenía. Y en momentos así, tienes dos opciones. Ser víctima de las circunstancias o tomar las riendas de tu destino. Yo elegí actuar. Hola, soy Alfredo de Vagna y en Progresando Ando quiero compartir contigo las herramientas que me han ayudado a superar los obstáculos para cada día mejorar en las 7 áreas claves de la vida. Juntos vamos a explorar estrategias y experiencias que te inspirarán a progresar y evolucionar, superando tus propios retos y alcanzando tus propias metas. Así que, acompáñame en este nuevo episodio de transformación y crecimiento. Es hora de progresar y andar hacia un futuro más brillante. Hola, bienvenidos a este reto de 28 días que te permitirá transformar tu vida a través de la magia del agradecimiento. Mi nombre es Alfredo de Vagna. Soy el director general de Prohibo, el fundador de la Academia del Progreso, fundador de Líderes del Progreso en Acción y tu anfitrión del programa Progresando Ando. A ver, déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo estuvo tu día ayer? Me encantaría que me comentaras cómo estuvo tu día ayer. ¿Te diste cuenta de que si te estabas quejando en ese momento, de decir, ay, wow, me estaba quejando y trataste de contrarrestar esa negatividad con agradecimiento? Si de repente te estabas quejando por el tráfico, decís, ay, pero este tráfico, pero gracias a Dios tengo cara. O ese jefe mío que sí es fastidioso, pero gracias a Dios tengo trabajo. O esa comida sí está fría, pero gracias a Dios estoy comiendo. Pudiste hacer ese ejercicio. O cuéntame, ¿esa situación negativa que escogiste ya empezó a transformarse mágicamente? Si todavía no se ha empezado a transformar, no te preocupes, porque recuerda que todo tiene su proceso. Al igual de que cuando tú no te quejas, no atras inmediatamente eso negativo, gracias, 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 que no es así, porque te imaginas. Imagínate si te quejaras porque, ay, qué comida tan fría y de repente, puf, la comida se desaparece. Bueno, de la misma manera, tienes que ser constante con tu agradecimiento, porque así como lo estás haciendo hoy, cuando estás viendo esta práctica de hoy, estás siendo constante, lo vas a crear un hábito y definitivamente es cuando vas a empezar a manifestar esas cosas por las cuales estás expresando tu gratitud. Hoy nos vamos a enfocar en algo que recibimos a diario. Bueno, quizás la mayoría de nosotros, porque muchas personas en este momento es muy probable que no la estén recibiendo. Y es justamente la comida. Y la comida, la alimentación de por sí como tal, es una de estas cosas que, bueno, con lo que ha sucedido en estos últimos tiempos, se ha duplicado la cantidad de personas que están sufriendo de mala nutrición. Entonces, por eso es muy importante esta práctica que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, de por sí, agradecer por la comida que nosotros recibimos es una práctica que ha sido milenaria, pero lamentablemente, con el ritmo acelerado que llevamos en este siglo, hemos dejado al lado muchísimas cosas. Y entre esas cosas que hemos dejado a un lado en nuestros hogares, ha sido el agradecer por la comida que comemos. De por sí, bueno, yo disgracias porque en el caso de mi familia, de mi mamá, cuando nosotros vamos a comer de mi mamá, sabemos que nos sentamos a la mesa, mi mamá nos sirve la comida a todos. Y tenemos que esperar a que mi mamá se siente tomarnos todos de la mano. Y que mi mamá dé su oración de agradecimiento por esta comida que estamos a punto de recibir. Y además por todas las oraciones que mi mamá pide. Dios me pide por muchísimas cosas, por la salud de las familias, por que se acabe la pandemia, por todo, por todo. Y la verdad que, gracias a Dios, es una tradición que se ha mantenido. Espero que en tu casa también se mantenga. Pero igual, la pregunta que te hago es que no sé si tú en realidad has experimentado el hambre de verdad. Y no me refiero a pasar unas horas sin comer algo, que de repente comiste en el almuerzo y ya en la cena tienes hambre, sino realmente pasar hambre. Pasar hambre porque, bueno, no digamos de que no has tenido comida o quizás no es porque, sino que un día te fuiste a la playa y cerraron todos los restaurantes y comiste el almuerzo y no pudiste comer sino hasta el día siguiente o algo así por alguna circunstancia. O sea, cual sea la razón, realmente has experimentado lo que significa tener hambre. Yo en mi caso a veces lo hago como práctica y usted dice, pero espera, ¿cómo es eso que tú practicas tener hambre? Bueno, yo lo hago a través del ayuno. Yo practico mucho. El ayuno es algo que ha estado en mi vida por muchísimos años. Yo practico el ayuno intermitente. Y lo practico incluso he pasado tres días sin comer y he experimentado lo que es el hambre, el hambre como tal. Lo hago por otras razones, pero sin embargo lo he experimentado. Pero lo que yo te pregunto es, si tú estás a ese nivel de hambre, o si lo has experimentado, ¿cómo crees que te sentirías? ¿O cómo te sentías en ese momento? ¿Tenías los mismos niveles de energía? ¿Tenías detrás como que sí, vamos a salir a correr a un maratón? No creo. ¿Tenías el mismo enfoque? O sea, de repente ibas a leer un libro y podías enfocarte de la misma manera. ¿O cómo estaban tus ánimos? ¿Estabas súper feliz? ¿Estabas súper feliz? ¿O estabas de amor? ¿Cómo crees que estabas? Porque en realidad no es secreto que los seres humanos necesitamos comida para vivir de la misma manera que nosotros necesitamos agua y oxígeno. Y por eso es que existen muchísimas razones por las cuales estar agradecidos por la comida. Y sí, quizás decir gracias por estos alimentos que estamos a punto de comer es algo normal para las personas. O sea, muchas personas dicen, sí, gracias por estos alimentos que estoy a punto de recibir. Pero si en verdad, si en verdad tú quieres multiplicar ese sentimiento de agradecimiento, yo quiero que te imagines por un momento, que pienses en todas las personas y toda la logística que contribuyó para que tú tuvieras ese plato de comida en tu mesa. Pensemos, por un momento, vamos a pensar solamente en la ensalada. En la ensalada, digamos que tienes la lechuga, tienes el tomate, tienes la cebolla, esos tres. Imagínate, por ejemplo, en el caso de la lechuga. Para que tú tuvieras esa lechuga en tu plato, tuvo que ver una semilla. Alguien tuvo que ir a una tienda a comprar una semilla de lechuga. O tuvo que haber sembrado la lechuga, haberla regado por un tiempo. Luego, haberla cuidado. El sol tuvo que haber hecho su magia, la tierra. Alguien tuvo que luego cosecharla. Luego de que la cosechó, esa persona tuvo que ir y llevarla a un sitio de recolección. Luego de eso, la impactaron en ese sitio, quizás en un trocito. La transportaron a un sitio y de ahí lo llevaron a un centro de distribución. Luego llegó a un supermercado. Luego, cuando llega al supermercado, hay que descargar esa lechuga del camión. Una persona tiene que poner esa lechuga donde tú la vas a ir a buscar. Tú la vas a escoger, la vas a colocar en tu bolsa. La vas a pagar con el dinero que gracias, gracias, gracias tienes. Luego la vas a llevar a tu casa. Luego la llevas a tu casa. La colocas en la nevera. Luego, cuando la vas a consumir, la sacas de la nevera. La picas, la lavas. Y la colocas en tu plato. Te das cuenta todas las personas que han contribuido y toda la logística que tuvo que pasar para que tú tuvieras esa lechuga en tu plato. O sea, hagamos lo mismo con el tomate. Imagínate, desde que lo sembraste, desde que lo sembraron, desde que lo recolectaron, desde que lo llevaron al centro de recolección, desde que lo empaquetaron, lo llevaron al centro de distribución, se fue al supermercado, todas esas cosas. Ahora, imagínate, por ejemplo, la proteína que consumes. El pescado. Hablemos del pescado. Quizás con el pescado, bueno, el pescado está en el mar si es salvaje, pero si el pescado no es salvaje porque es un pescado de granja. Imagínate, bueno, tuvieron que crecerlo en la granja, tuvieron que alimentarlo, esperar que creciera, luego que creciera tuvieron que sacarlo de allí, tuvieron que sacarle lo que tenían por dentro, refrigerarlo, llevarlo al centro de distribución para que llegara al supermercado, para que llegara a tu pescadería, luego tú tienes que ir a la pescadería. Imagínate toda la logística, el transporte, las personas por las cuales ese pescado tuvo que pasar para que ese pescado llegara a tu nevera y de la nevera a tu plato. Imagínate el mismo proceso con la carne, con el pollo, con el arroz que te comes o la quinoa que te comes, dependiendo de cómo sea tu alimentación. Imagínate todo ese proceso logístico y todas las personas que se necesitan para que tú tengas el plato de comida en tu mesa. ¿Lo has pensado? Yo creo que muchas personas no lo piensan, muchas personas solo agarran y ven su plato de comida y quizás dicen gracias por esta comida y ya, y listo. Y no pasa nada, y no lo comen y listo. Pero imagínate cómo puedes multiplicar tu gratitud cuando imaginas todo ese proceso. Ahora, pensemos en el agua. ¿Qué sería de nosotros los seres humanos si no tuviéramos agua? ¿Lo has imaginado? En realidad, tú crees que nosotros los seres humanos apreciamos el agua como deberíamos. Apreciamos lo que realmente el agua hace por nosotros. Porque, nada más, algunos ejemplos. Realmente, sin agua nosotros no podríamos sembrar, no podríamos cultivar alimentos, no habría vida de animal, no habría vegetación, no habrían ríos, no habrían mares, no habrían bosques. ¿Cómo haríamos nosotros para haciarnos? ¿Cómo haríamos nosotros para limpiar nuestras cosas, para haciar en la casa, para regar los jardines, para hacer la comida? ¿Cómo haríamos? ¿Cómo funcionarían los autos, las refinerías, las fábricas de comida, los hospitales? ¿Cómo mezclaríamos nosotros el cemento para construir un edificio, una casa? ¿Cómo funcionaría nuestro cuerpo? De por sí sabías que nuestro cuerpo está compuesto por 60% de agua. ¿Cómo existiría nuestro planeta? Si el planeta es 71% agua. ¿Ya has puesto a pensar en eso? Y realmente apreciamos el agua como deberíamos. Y lo que yo te sugiero es que la comida y el agua como tal son un regalo universal, el cual nosotros no apreciamos, sino solamente lo apreciamos cuando nos hace falta. Y de por sí yo recuerdo una vez que yo fui a una conferencia de desarrollo personal hace muchísimos años en Venezuela y nos colocaron en un estadio gigante. Y como parte de las cosas que nos habían pedido para llevar, era una botella de estas de refresco, de soda grande, de dos litros, con agua. Pero nos dijeron que fuera agua que pudiéramos consumir. Y vamos a pasar ahí tres días, tres o cuatro días, no recuerdo muy bien. Y cuando llegamos a la primera noche, un viernes de la noche llegamos, nos dicen, bueno, bienvenidos, toda la logística, íbamos a dormir de por sí, nos íbamos a quedar en el estadio, cada quien tenía que elegir una esquina donde dormir. Y ahí apreciamos también esa parte. Y nos dijeron, bueno, esa botella de agua de dos litros que ustedes tienen, va a ser su agua por los próximos tres días. Para todo, para tomar, para asearse, para lavarse los dientes, para todo lo que necesites agua, esa es su agua por los próximos tres días. Así que cuídanla muy bien. Eso sí, si nosotros vemos que alguien, éramos como 2.500 personas, si nosotros vemos que alguien va a una llave de agua o algo para llenar su botella o lo que sea, si alguno de nuestro equipo los ve, tiene el derecho de sacarlos totalmente de este evento. Así que sean honestos con ustedes mismos y no hagan eso. Y vamos a tener una actividad en la calle. Cuando salgan en esa actividad vamos a tener personas que obviamente los van a estar cuidando y los están supervisando. Si ustedes en la calle llegan a tomar agua o comprar agua o lo que sea, también van a ser expulsados de la vista. Nosotros tuvimos que pasar tres días, cuatro días nada más con esa botella de agua de dos litros. En ese momento pude apreciar, como no tienen idea, lo que es el agua. Por eso es que decir y sentir gracias antes de comer o beber es un acto de reconocimiento, es una manera de honrar el milagro que es para nosotros, los seres humanos, la comida y el agua. De por sí, antiguamente la gente creía que cuando ellos vendencian su comida de alguna manera, con algún tipo de gratitud, estaban purificando todo lo que estaban consumiendo. Y si nosotros pensamos en lo que son las teorías y los descubrimientos de la física cuántica en los últimos tiempos, si pensamos en eso, vemos como el efecto observador realmente tiene efecto en lo que nosotros ponemos nuestra atención, ponemos nuestra energía. Y es muy probable que esas personas en la antigüedad tuvieran razón. Cuando yo me certifique como practicante de Reiki, si no conoces lo que es Reiki, bueno, creo que debo hacer un podcast con respecto a eso. A nosotros una de las cosas que nos enseñan es hacerle Reiki a la comida. Cuando tú tienes tu plato de comida adelante o tienes tu café o tu bebida, lo que sea, haces una práctica de Reiki donde, en cierta manera, es como si bendicieras la comida, como si mandaras buenas energías, de manera que cuando tú la consumas te haga un efecto positivo en el cuerpo. Y es una de las maneras en las cuales yo siempre practico eso con mi comida y mi bebida para que, obviamente, una manera de bendecirla. Y una de las maneras que tú puedes también experimentar gratitud a la hora de comer y beber es cuando lo estés haciendo, cuando estés comiendo, cuando estés bebiendo, hazlo en conciencia, sintiendo cada bocado o cada trago de eso que estás consumiendo. Siéntelo en tu boca, deja que las papilas gustativas hagan su trabajo, hagan su magia de que puedes experimentar cada sabor, cómo explota en tu boca. Porque cuando tú practicas lo que se conoce como Mindfulness Eating o comer en Mindfulness o comer en conciencia plena, te vas a dar cuenta que la comida y la bebida te va a saber diferente y de por sí la vas a apreciar más y te vas a sentir en gratitud. Porque en ese momento en que tú estás sintiendo ese sabor, esa acidez o ese dulce o ese salado en tu boca y cuando empiezan a combinarse esos sabores en tu boca o cuando tomas algo que es efervescente o cuando te tomas ese jugo de frutas y empiezas a sentir la fruta en tu boca y lo haces en conciencia, empiezas a apreciar mucho más lo que estás consumiendo. Y de una manera u otra agradeces por lo que estás consumiendo en ese momento. Entonces, en la práctica de hoy lo que vamos a hacer es que antes de comer o beber cualquier cosa, tú vas a ver ese plato, lo vas a ver. Y te vas a imaginar por cada cosa que tengas en ese plato, ese recorrido que tuvo que haber hecho cada uno de esos alimentos para poder estar en tu plato. Y vas a decir y vas a sentir en todo tu cuerpo las palabras mágicas gracias, gracias, gracias a cada una de esas personas que estuvieron involucradas y que contribuyeron a que tú tuvieras ese plato de comida en tu mesa. Incluyéndolo, te dije, obviamente por el dinero que tuviste para tenerlo. Entonces, cuando tomes el primer bocado de esa comida o tomes el primer trago de esa bebida, lo vas a hacer en conciencia plena. Y te vas a concentrar en identificar los sabores. Oye, está salado, me sabe a canela, me sabe a lo que sea, me sabe dulce, ácido. Vas a experimentar cada uno de esos sabores en tu boca y lo vas a apreciar al máximo. Y vas a dar gracias, gracias, gracias. Y una práctica que hace Ronda, que es bien interesante, es que ella se imagina, yo lo veo como una forma de Reiki, que ella tiene en sus manos como un polvo, como un polvo mágico, ¿ok? Por eso es que esta práctica se llama polvo mágico. O imagínate que la tienes como en un salero, la tienes en un salero y antes de que comas o bebas, lo que vas a hacer es que pones tu comida aquí y le vas a echar esos polvitos mágicos así, como bendiciendo tu comida, sintiendo gratitud por ella. O te imaginas con el salero donde le estés echando la comida, que estos son polvos mágicos que purifican y bendicen todo lo que comes y todo lo que estás bebiendo, ¿ok? Y ahora, y tú dirás, bueno, ¿y qué pasa si de repente se me olvida hacerlo durante el día? Bueno, si se te olvidó, no pasa nada. Lo que tienes que hacer es volver mentalmente a esa comida y imaginarte y recordar a lo que sabías, imaginarte lo que sentías en tu boca en ese momento y pensar en el recorrido de cada una de las cosas que estaban en tu plato en ese momento. Siente el sabor y siente el olor, todo. Y vas a sentir y decir gracias, gracias, gracias. Porque cuando tú das gracias por las pequeñas cosas de la vida es cuando empiezas a experimentar la verdadera magia, ¿ok? Así que para la práctica de hoy, lo que vamos a hacer, como siempre, vamos a repetir los pasos del 1 al 3 de la práctica mágica número 1, donde vas a contar tus bendiciones, vas a hacer una lista de todas esas bendiciones. Vas a escribir por qué estás agradecido por cada una de esas cosas y cuando vayas releyendo cada una de tus listas, cada una de las cosas que están allí en tu lista, ¿verdad? Vas a decir y sentir las palabras gracias, 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 gracias por eso, ¿ok? Luego hoy, antes de beber o comer cualquier cosa, vas a mirar un momento eso que te estás comiendo o que vas a tomar, ¿ok? Y vas a pensar en ese recorrido que tuvo esa comida y luego vas a experimentar los sabores en tu boca y también vas a sentir y decir gracias, gracias, gracias. Y hoy, antes de dormir, recuerda, vas a tomar tu piedra mágica en la mano y vas a decir y sentir las palabras mágicas gracias, gracias, gracias por lo mejor que te hayas pasado durante el día, ¿ok? Para mañana, ¿cómo te gustaría convertirte en un imán del dinero? Porque de eso se trata la práctica de mañana. Así que hoy, te deseo que tengas un día lleno de sabor y de polvos mágicos. Gracias, gracias, gracias por acompañarme en otro episodio de Progresando Ando. Si te ha inspirado o aportado algo valioso, te invito a suscribirte y dejar una reseña positiva en la plataforma donde nos estés escuchando. Y si conoces a alguien que también pueda beneficiarse de este episodio, ¿no dudas en compartirlo? ¿Quién sabe? Hasta te lo agradezcan comprándote tu comida favorita. Si deseas apoyar más activamente este programa, puedes donar o puedes considerar obtener nuestra membresía exclusiva. Y por menos de lo que cueste un café al mes, tendrás acceso a recursos adicionales. Solo imagina que me estás invitando a ese café mientras conversamos sobre progreso y evolución. Gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo episodio de este emocionante camino hacia el progreso y la evolución personal. ¡Gracias!